Tu disco, bailar bachata, me voy al bar y de coqueta con la banda Y que tu creas que soy Cleopatra, ya no me llames con tus demandas Dejante, con una rey a tomar un zampe, eso salve eso no te espantes Ahí van a playa, perate, déjame cantarle sonido Los Ángeles La escritura en las paredes, francés Me muerde la boca, me araña la espalda Y cuando me toca me mata, me arroga Gata, 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 gaga, gata Esta ganta me encanta amar, a ti no la conozco En cinco minutos se enciende el piso Chéverísimo, me todos tranquilo, yo me cito y me pongo listo Para la próxima estación, una noche buena y jugada con pasión Después de eso me hace hueco, plata, los gritos y queso fresco Piloto famos de mundo No me besa, me muerde la boca, me araña la espalda Y cuando me toca me mata, me rompe esta chica, está loca, su amor Gata, gata, gaga, gata Esta ganta me encanta